Nos complace mucho estar con ustedes. Este es un espacio que ha sido tomado como iniciativa de los Centros CLATSO de Colombia. Vamos a desarrollar cuatro programas que los dedicaremos al análisis del proceso de paz en Colombia y la implementación del acuerdo final. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva de CLATSO y forma parte de una campaña por la paz en Colombia, paz que se encuentra en una situación precaria, difícil, dada las dificultades que se han presentado con la implementación del acuerdo y la posición política que ha asumido el actual gobierno de Colombia frente al acuerdo final. Esperamos contar con ustedes. Es el primero de cuatro programas que vamos a desarrollar y esperamos contar con su compañía permanente a lo largo de la emisión de todos ellos. Los saludamos. Como decía Jaime, tenemos cuatro programas. El primero de ellos busca situar el significado social y político del acuerdo de paz firmado entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FAREP y el Estado colombiano en cabeza del gobierno de Juan Manuel Santos. Un segundo programa ya cumplidos casi cinco años de la firma del acuerdo, un balance sobre la implementación, el porqué de las dificultades que se advierten y de algo que se ha venido denominando como la paz negada y la paz ausente. Luego tendremos un tercer programa que quiere centrarse desde una perspectiva territorial en la crisis humanitaria, las dinámicas de la violencia con la salida de las FARC de muchos territorios y cómo ahí tanto la población excombatiente como los líderes y las lideresas sociales están en medio de esta guerra cruenta que estamos padeciendo. Y finalmente queremos cerrar con las perspectivas que se abren con las movilizaciones que hemos vivido, que ustedes han podido hacer seguimiento, que tuvieron un punto de inicio fuerte en el 2019, pero que ahorita en el 2021 tuvo unas expresiones muy importantes. Bueno, entonces esperamos que sea de todo su interés y que nos acompañen en esta lucha y en esta defensa por la paz en Colombia. Bueno, en el programa de hoy tenemos dos invitados muy especiales. Por una parte nos va a acompañar Victoria Sandino. Victoria es guerrillera de las FARC, firmante del acuerdo, estuvo muy cercana, acompañó la mesa de conversaciones especialmente en todo lo que tiene que ver con el enfoque de género, que quizá es uno de los elementos novedosos y más valorados del acuerdo final de paz y hoy es senadora de la República de Colombia. Y también nos acompañará Víctor Manuel Moncayo, es rector de la Universidad Nacional, relator de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, creada justamente en el marco de la mesa de las conversaciones de La Habana, y quien ha estado muy cercano en el proceso de implementación de firma del acuerdo de paz. Indudablemente, Colombia entró en una nueva coyuntura política, se abrió un nuevo contexto a partir de la firma del acuerdo final entre las FARC, EP y el gobierno nacional. Este acuerdo ha sido destacado como un elemento extraordinariamente novedoso, innovador en muchos aspectos. Carolina acaba de mencionar, la dimensión de género, por ejemplo, ha sido un elemento novedoso en los procesos de paz que se han desarrollado. Tenemos el privilegio de contar pues con Victoria y con Víctor que participaron en ese proceso de negociaciones. Víctor fue un asesor externo de la mesa de negociaciones, además participó en la relatoría final, en la relatoría del informe final, que se encomendó a un grupo de analistas colombianos para trabajar sobre interpretaciones del conflicto colombiano, y Victoria además jugó un papel muy destacado en la presencia de las organizaciones de mujeres y en la incorporación de la dimensión de género en el contenido del acuerdo final. Quisiéramos pedirles a ellos que nos ubicaran inicialmente el significado político que tuvo la mesa de La Habana durante las negociaciones y lo que implica para este país, lo que implicó para este país la firma del acuerdo final. Nos han dicho los organizadores que desde el punto de vista metodológico sería bueno que las intervenciones fueran breves en cada tramo de la entrevista, que no destinemos más de tres o cinco minutos, y que de otra parte tratemos de ilustrar a los televidentes de una manera muy sencilla y sobre todo con algunos elementos que seguramente para nosotros los colombianos son muy conocidos, pero que para personas de otros países, de otras regiones, sea, no sean tanto, no lo sean tanto. Dicho eso, entonces paso a a decir lo siguiente. Detrás de lo que ocurrió en las conversaciones de La Habana está el interrogante central sobre la naturaleza del conflicto en Colombia. Precisamente por eso fue que la misma mesa, ya avanzados, avanzadas sus deliberaciones, organizó ese grupo de un grupo de expertos para que ensayaran o contribuyeran con algunas interpretaciones de la significación del conflicto y sus efectos. Yo quisiera empezar por ahí para decirles a los que nos ven y nos oyen que nosotros partimos de un tiempo histórico. Ese tiempo histórico está representado por la naturaleza particular de las sociedades en las cuales vivimos. Esa naturaleza no es otra que la naturaleza capitalista del orden social existente. ¿Por qué partimos de allí? Porque si el punto inicial es el entendimiento del carácter de la sociedad existente, tenemos que admitir que en esa sociedad existe una contradicción, un conflicto, que es justamente lo que se expresa en las controversias conflictivas alrededor de sus efectos. Sus efectos de injusticia, de inequidad, de desigualdad, etc. Entonces, si partimos de esa premisa, toda la sociedad de nuestro tiempo, incluida la nuestra, es una sociedad en conflicto. En conflicto por las contradicciones propias de ese orden vigente. Ahora bien, esas contradicciones conflictivas se expresan de múltiples maneras y no siempre en la misma forma. por eso no es posible comparar la situación de una sociedad a otra, porque son las particularidades históricas de cada sociedad las que explican la naturaleza de su conflicto y las formas de expresión. En el caso colombiano, eso ha tenido una forma de expresión muy particular, subrayada especialmente por su expresión violenta. A ese respecto, hay que decir que esas expresiones del conflicto oscilan siempre entre dos extremos. Un extremo que podríamos llamar el aceptable de la normalidad institucional. Es decir, que se dicen cosas frente a la realidad existente sin la pretensión de ruptura del orden existente, sino conviviendo con él, aceptándolo. Ese es el extremo, digamos, de una expresión conflictiva normal, que es la que normalmente o habitualmente canalizan las personas agrupadas en sus medios familiares, sociales, sindicales, partidistas, etc. Y hay otro extremo al cual se puede llegar que es cuando el conflicto asume una forma violenta. ¿Qué significa eso? Que las personas individuales o los colectivos de unidades antropológicas de una sociedad determinada deciden resistirse, revelarse al orden social existente diciendo ustedes no son los controladores monopólicos de las armas, sino que nosotros también las podemos empuñar contra ese orden existente. Es lo que se ha llamado en otras formas de entender el problema como el derecho a la rebelión, el derecho a levantarse contra el orden existente en armas. Entramos en otro periodo de ciclo de violencia en el país caracterizada por el surgimiento, por el desarrollo de la guerra insurgente con guerrillas que se plantean el objetivo de sustituir el Estado y la transformación de la sociedad. Y allí ya fue un papel protagónico las FARC de la cual formó parte Victoria. Victoria, ¿por qué no nos contribuyes tú para que ubiquemos lo que significó para ustedes en las FARC ya en esta época final de su existencia como grupo armado el comprometerse con las negociaciones en La Habana y qué se espera de ese acuerdo que se firmó para la sociedad colombiana? Profe, muchísimas gracias y también a la profesora Carolina un saludo de verdad que muy complacido con todas las personas que nos van a ver seguramente en cualquier momento y en este momento también por seguirnos, por acompañarnos y yo quisiera plantearles un poco más desde la experiencia y la esperanza que tuvimos en el marco de las negociaciones en La Habana en esa etapa que a mí me tocó. O sea, yo estuve, llegué cuatro meses a La Habana después de instalados los diálogos y entonces empieza todo este proceso de la búsqueda de cómo íbamos a lograr ese acuerdo de el alcance político que podía tener este acuerdo. Yo estuve en la insurgencia 24 años hasta la firma del acuerdo y decirle que bueno, las FARC, las FARC-EP siempre estuvo buscando una salida política al conflicto social y armado que vivimos durante tantas décadas tal como lo expresaba ahorita el profe Moncayo. Y esa búsqueda fueron varios los intentos, ¿no? Desde digamos en los años 80 con el gobierno belisario de Tancur en el tema en la Uribe por ejemplo donde se concretó un acuerdo de paz y ese acuerdo estuvo marcado por la construcción de un partido político justamente pensando en ese carácter en esas modificaciones en esa transformación política que necesita nuestro país pero la respuesta en poco tiempo digamos que en menos de de 10 años la respuesta de la clase dirigente y de los sectores más recalcitrantes en Colombia estuvo marcado por el exterminio de ese movimiento político que surgió justo en medio de de ese acuerdo de la Uribe como se le llamó en el año 84 concretamente seguimos insistiendo yo participé por ejemplo en otro intento que se hizo bueno hubo uno en el 91 otro en el 98 en el cual yo estuve ya presente que fue en el Caguán buscando siempre esa salida política así que de cara pues a las negociaciones o a las conversaciones en La Habana este la esperanza primero era lograr que bueno que el Estado colombiano se comprometiera de manera real concreta con la paz y dos buscar el mayor acompañamiento posible de la comunidad internacional de la comunidad latinoamericana de los pueblos para que este nuevo empeño primero para que se concretara el acuerdo y segundo para que ese empeño no se frustrara como no se frustrara como había sucedido en el pasado en los intentos que habíamos tenido en el pasado así que fue el compromiso nuestro claro absoluto fue mucho los debates internos que tuvimos de muchos temores la gente siempre expresaba y qué va a pasar si no cumple qué va a pasar si el gobierno vuelve a traicionar el acuerdo de paz como lo había hecho en el pasado qué va a pasar si empieza aquí tenemos un término en ese momento un término muy guerrillero y muy rural diría yo que le llaman qué va a pasar si se despliega la matazón de la gente o sea el asesinato sistemático no solamente contra los y la firmante del acuerdo sino también contra pues los líderes líderes asociales eran muchos los interrogantes en ese momento pero aún así decidimos apostar y yo creo que ese marca la ruta de este compromiso que hemos tenido en pasar la página de la violencia en nuestro país para encontrar una ruta distinta de entendimiento de diálogo de resolución de los conflictos por la vía menos dolorosa quiero dejarme gracias Victoria bueno Victoria y Víctor han puesto creo que varios elementos pero quisiera destacar dos Víctor hacía insistencia en el reconocimiento del derecho a la rebelión y justamente el acuerdo final de paz no era una renuncia al derecho a la rebelión sino justamente generar unas condiciones más favorables como lo señalaba Victoria para que se desplieguen las conflictividades sociales bajo otros escenarios y con otras garantías sin embargo Victoria ya lo empezó a indicar y a situar en esta conversación ha habido un incumplimiento por parte del Estado colombiano y sobre todo un carácter reaccionario de ciertos sectores del bloque en el poder que ha impedido que ese anhelo al menos reformador que se esperaba se pudiese desplegar con el acuerdo final de paz opere entonces qué valoración tienes tú Víctor sobre lo que se esperaba y efectivamente lo que está cursando ya a casi cinco años de la firma del acuerdo en los años 60 aparece reaparece el fenómeno subversivo violento con la cara explícita de transformación de ruptura del orden existente en en absoluta oposición al Estado y a los aparatos y a los gobiernos que lo representan es la época de los años 60 donde no solamente está la FADP sino que está también el ejército de liberación nacional el ejército popular de liberación y otros movimientos subversivos armados ahora lo importante de esto es entender que frente a esas actitudes revolucionarias armadas los aparatos del Estado asumen dos posiciones o la posición guerrerista del exterminio o la posición negociadora de la integración de la negociación de la cooptación y en esos dos extremos se mueven nosotros para acercarnos a la realidad del acuerdo tenemos que recordar que aquí en Colombia tuvimos ocho años del gobierno de Uribe Vélez Uribe Vélez llegó a la presidencia de la República con la bandera de la llamada seguridad democrática que era equivalente al exterminio de la expresión armada del conflicto frente a las voces que antes y durante el gobierno de Uribe clamaban por una solución negociada después de ese tiempo su sucesor que es el anterior gobierno de Uribe pretendía que fuera una continuidad plena transcurrido un año o dos años de su primer periodo Santos varió su perspectiva y abrió la perspectiva de negociación que se concretó en Oslo y que se tradujo en la mesa de conversaciones de la banda partida de que del reconocimiento del conflicto existía un conflicto y que tenía unos efectos lesivos para grandes capas de la población colombiana ese reconocimiento conducía por consiguiente a que se admitía que se iba a negociar la forma violenta armada del conflicto pero no el conflicto mismo que el conflicto de alguna manera iba a subsistir bajo unas expresiones distintas por eso si uno repasa rápidamente los términos del acuerdo vemos que el núcleo principal es la dejación de armas la entrega de las armas el abandono de las armas es más muchos privilegiaban eso como el único punto de la negociación pero esto estuvo asociado a otros elementos que tenían que ver con la causalidad del conflicto el cierre del escenario político para vastos sectores de la población la solución del problema real las condiciones de existencia en numerosos lugares del territorio colombiano el problema de los cultivos ilícitos y el narcotráfico asociado al problema del paramilitarismo es digamos todo el esquema de los puntos del conflicto del acuerdo sobre por el fondo principal de la dejación de armas pero digamos que privilegiar la dejación de armas conllevaba tratar de una manera secundaria instrumental los otros aspectos y una discusión que se dio justamente en La Habana y que se están viendo sus efectos es cómo se acompasaba la dejación de armas con los otros elementos de la negociación y lo que sucedió justamente es que se negoció de manera prioritaria la entrega de las armas y se dejó al proceso de implementación los otros elementos del acuerdo que es lo que hemos llamado el proceso de implementación el proceso de implementación cabalga sobre la idea de cumplir el acuerdo pero sobre la base de que ya lo principal desde el punto de vista del orden existente ya está dado ya está cumplido ya entregaron las armas muchos en la negociación en La Habana decían disociarse y esa es quizá una de las razones por las cuales hoy estamos viviendo una crisis de ese proceso de implementación y una crisis del proceso de paz mismo del acuerdo final hasta el punto de que muchos hablan de una paz de alguna manera pospuesta que ya no está sobre el tapete porque ha sido superada por la realidad de un conflicto de un gobierno que niega o perturba la realidad de los otros aspectos del proceso de negociación que englobamos bajo el término de implementación gracias perdón Victoria en consonancia con la pregunta pero recuperando lo que ha planteado Víctor en especial como el impacto que va a tener una dejación de armas en los inicios del proceso de implementación y desde tu experiencia en ese paso de la vida armada a la vida social ¿qué valoración tienen ustedes como movimiento de la población excombatiente sobre este proceso? Profe mire que ahí hay una serie de situaciones muy complejas efectivamente sabíamos que dar el paso a firmar un acuerdo de paz pues implicaba entre otras el tema de la dejación de armas de hecho de hecho uno de los puntos del acuerdo del punto 3 así se le llamó ¿no? el punto de fin del conflicto y en ese sentido pues la agenda tuvo 5 6 puntos y uno de esos puntos el punto 3 pues es este justamente el fin del conflicto ¿y qué implicaba fin del conflicto? tal como lo dijo el profe Moncayo para la clase dirigente y especialmente para la oposición aquí en Colombia la oposición al acuerdo no la oposición política pues al régimen social y político que vivimos sino la oposición del acuerdo encabezado por el señor Uribe para ellos el tema del tránsito únicamente se reducía a la dejación de armas o al desarme tal como lo dicen pues en la jerga esta de DR en ese sentido no planteaban cómo iba a ser ese proceso para quienes hicimos este tránsito y en otras palabras cuando nosotros llegamos a los espacios de la gran mayoría de nuestros compañeros y compañeras que salieron de los de los campamentos guerrilleros en los cuales se encontraban y llegaron a los espacios que se les llamó en ese momento zonas veredales que era donde se concentraba la gente para hacer el proceso de dejación de armas pues no había ningún tipo de condición ni ninguna infraestructura adecuada para el recibimiento de nuestros compañeros y compañeras y menciono yo allí de paso un aspecto que fue muy conflictivo difícil especialmente para las mujeres porque la muchas muchas compañeras en ese tránsito llegaron ya embarazadas y en medio de esos lugares pues una cosa distinta que se está en un campamento transitorio donde está muy poco tiempo máximo dos meses de pronto quizás pero ya permanecer hasta seis meses en un mismo sitio pues el invierno la lluvia todo esto crearon unas condiciones bastante adversas para la gente y las mujeres embarazadas y los niños que iban naciendo en las caletas o los cambuches que teníamos pues todo eso fue muy traumático desde ahí empezó el tema del incumplimiento por parte del gobierno el mismo gobierno en cabeza del presidente Santos que fue el que firmó el acuerdo y este lo que queremos decir es que el tema de la de la dejación de armas o ese tránsito no es únicamente o no estaba únicamente visto como la dejación de armas en sí sino sobre todo lo que seguía de ahí en adelante cómo se preparaba a esa fuerza que había estado alzada en armas hacia la vida civil y eso implicaba condiciones económicas incluso garantías culturales ¿no? muchas de nuestros compañeros y compañeras que tenemos identidad étnica que venimos de los pueblos pues tenía que empezarse un proceso de preparación de formación de educación incluso de acompañamiento psicosocial y sobre todo de garantías de condiciones económicas sociales y políticas de garantizarnos una reincorporación en esos aspectos trascendentales pues de la vida social de los ciudadanos y las ciudadanas cosa que ha sido absolutamente inversa no es lo que esperábamos por supuesto por el contrario lo que hemos encontrado es pues el asesinato sistemático más de 287 casos o homicidios asesinatos a compañeros y compañeras desde la firma o sea menos de 5 años y ese es el saldo que tenemos es una cifra dolorosa y no solamente del ágil firmante del acuerdo de paz sino también de los líderes y líderes asociales y los proyectos productivos que se pactaron la tierra la vocación que teníamos fundamentalmente era agropecuaria pues como no hubo tierra mucha gente tuvo que salir del campo también huyéndole a la violencia por la falta de condiciones y de garantías de seguridad y hoy se encuentran en los poblados en los centros urbanos en las grandes ciudades en unas condiciones absolutamente precarias para un grupo de gente que estuvimos alzados en armas pues resistiendo durante muchos años en este conflicto colombiano con lo que dice Victoria es clarísimo que ha habido un incumplimiento sistemático desde el comienzo de la implementación del acuerdo que pone en cuestión un poco la perspectiva final del acuerdo pero teniendo en cuenta esto lo doloroso que es el asesinato de los integrantes de las FARC y todas las dificultades que tú has enunciado también hay otro contenido del acuerdo que tiene que ver con los objetivos del proyecto político en parte del proyecto político insurgente que lo llevó a ustedes al alzamiento en armas cuál es tu perspectiva hacia el futuro inmediato qué está pasando en ese sentido con esos contenidos bueno yo tengo que decir que es una situación muy compleja realmente porque aquí se presentan varios hechos y pues trato de que de que nos nos entiendan y nos entiendan el contexto colombiano nosotros fuimos una insurgencia es decir una guerrilla con más de 54 años de alzamiento en armas de manera casi sin interrumpir y este pues éramos una fuerza única con un mando único con una dirección en cabeza del secretariado del Estado Mayor Central de las FARC y del secretariado que era como el comité un comité ejecutivo por decirlo de alguna manera y entonces yo creo lo digo ya desde mi experiencia personal y mis sentimientos y mis emociones todo lo que aquí se puede convocar yo creo que la dirección de las FARC fue muy bien conducida en la guerra con errores con todo lo que se pudo cometer bueno con los hechos dolorosos de violencia porque pues esta guerra fue tan cruenta que se cometieron hechos hechos de violencia que afectaron a la población esos son uno de los hechos más dolorosos creo yo que nosotros tenemos que reconocer y que lo hicimos desde el primer momento y que hemos estado en condiciones pues de de responder ante el sistema integral de verdad justicia reparación y no repetición creado por el mismo acuerdo pero decir que ante la adversidad que hemos tenido ante pues un régimen yo no digo no digo únicamente que es la clase dirigente es o que es un solo gobierno es la clase dirigente de este país que tiene esa postura de traicionar los pactos de no cumplirlos y de siempre mantenerse pues en ese estatus quo esa es una realidad pero otra realidad corresponde también a la conducción política nuestra y yo considero lo digo con mucha responsabilidad que esa misma comandancia en la insurgencia que repito nos trajo pues hasta llegar a este acuerdo no tuvo el mismo éxito o no ha tenido el mismo éxito en estos cinco años no ha tenido el mismo éxito para la conducción política de cara a la lucha política que estamos enfrentando en el día en este presente ¿no? y no ha tenido el carácter o la altura política en tanto que hemos tenido muchas dificultades nosotros hicimos la apuesta no para renunciar a nuestros principios a nuestros objetivos políticos esta apuesta fue por seguir por otra vía y yo de cara cinco años claro tenemos todas las condiciones pues de la falta de garantías de seguridad tanto la falta de garantías jurídicas la falta de garantías económicas pero consideramos que nosotros tenemos como fuerza política tenemos una responsabilidad en llegar a acompañar los procesos sociales continuar en esas luchas sociales que es a la que nos renunciamos y hoy de cara a estos cinco años pues tenemos que decir que lo hemos logrado que sucedió un fenómeno dejamos los territorios que históricamente estuvimos nos acompañaron y que garantizaron que estuviéramos en la lucha revolucionaria los dejamos porque salimos de allá esos territorios fueron copados por grupos armados de distinta índole especialmente fuerzas paramilitares y grupos armados del narcotráfico y distintas fuerzas pero tampoco hemos logrado llegar a esos grandes sectores sociales urbanos populares en los cuales aspiramos a hacerlo yo creo que todavía lo podemos hacer pero no hemos logrado llegar hasta ahora entonces suena un poco duro decirlo pero creo que que la conducción política esa misma dirección que estuvo en cabeza pues dirigiendo la guerra no ha tenido el mismo éxito repito de cara a la conducción política social popular de apuesta como un partido y una organización política que tiene vocación de poder eso es lo que aquí hay que seguir planteando parece que no tuvieran muchos como que hubiesen renunciado a la vocación de poder es decir de transformar esta sociedad como muchos lo anhelamos y seguimos apostando y seguimos comprometidos y comprometidas y vamos a seguir trabajando por esa apuesta de transformación y de construcción de una paz estable y duradera con justicia social incluyente y una paz completa victor victoria ha hecho énfasis a partir también como de la lectura que tú planteaste de las dificultades que se pudieron advertir con esta dejación temprana sobre los incumplimientos y la situación de la población en reincorporación para ya ir cerrando este diálogo qué valoración tienes tú o qué lecturas nos propones también para situar hoy el acuerdo y situarlo en perspectiva no sólo de las dificultades que ha pasado sino de las posibilidades que sigue teniendo es decir para situar el acuerdo todavía como un escenario en disputa y como un dispositivo fundamental para impulsar unas transformaciones que requiere la sociedad colombiana bueno yo quisiera recuperar un punto en el cual he insistido el hilo conductor de esta reflexión es el conflicto lo que hay que entender es que el acuerdo de paz con las FAREP se refirió al conflicto en su expresión armada con ese grupo insurgente en particular fue una manera de encarar la terminación del conflicto armado con esa organización subversiva pero sobre la base de que el conflicto continuaba y que los actores que habían estado armados continuaban en su posición conflictiva y de rebelión frente al orden existente por otros medios al igual que otras organizaciones que subsistían que no habían llegado a un proceso de paz las condiciones que estaban previstas en el acuerdo era para crear medios escenarios distintos para continuar hay que decirlo con franqueza sin temores continuar el proceso subversivo por otros medios alguna vez utilizamos la expresión la subversión no armada esas eran las condiciones que se esperaba que aportara el conflicto aunque se sabía que eran limitadas parciales porque teníamos únicamente a una organización así fuera la más importante y principal pero que existían otras con las cuales no se había hecho la paz entonces el problema que hoy tenemos es que esas condiciones que debían favorecer la continuidad de una respuesta de resistencia subversiva no armada al orden existente no se han construido o no se han construido con la serenidad requerida sino que por el contrario se ha utilizado de nuevo el exterminio como lo comentaba justamente Victoria ahora en este tiempo transcurrido después de la firma del acuerdo que van a ser cerca de cinco años lo que se ha mostrado en la sociedad colombiana es que el conflicto ha continuado el conflicto que originó las guerrillas el conflicto ha originado todas las expresiones de controversia del orden continúan pero lo más importante es que la continuación de ese conflicto ha tomado en este momento unas expresiones distintas renovadas que están más allá de lo que fue la guerrilla o de lo que son las guerrillas actualmente sin negociación o lo que son todos los grupos armados que pueden existir en el país entonces estamos en las circunstancias de que ha continuado el conflicto y se ha enriquecido y profundizado y ampliado las formas de resistencia al orden existente que es lo que estamos viendo experimentando mucho antes de la pandemia pero especialmente a partir del movimiento del 28 de abril que que ha significado que ese conflicto que antes se expresaba violentamente ahora tiene una expresión novedosa para quienes participan en esa resistencia y novedosa también para que tienen para quienes tienen que confrontar esa resistencia de alguna manera no existen elementos todavía suficientes para pensar en que esas expresiones nuevas conduzcan a un proceso distinto de resistencia y de subversión al orden existente inclusive del lado del estado del aparato del estado tampoco se aprecian respuestas formas políticas para encararlas todas han sido unas formas dilatorias disuasivas y también represivas como las que hemos visto en todas las ciudades colombianas a raíz del movimiento del paro del 28 de abril entonces hoy tenemos que reconocer como lo dice Victoria que la guerrilla desarmada por distintas razones que no podemos llegar a considerar aquí en detalle no ha asumido una posición de liderazgo continuando su perspectiva política de resistencia y de rebelión al orden capitalista pero que a eso se ha sumado hoy otras orientaciones otras acciones otras experiencias que están por catalizarse y que no van a detenerse simplemente aun cuando seguramente el paréntesis electoral nos va a cerrar los ojos durante estos seis meses en que no vamos a ver sino candidatos y candidatas y alianzas y coaliciones y formas de votar o de no votar etcétera pero eso nos va a cerrar durante un tiempo nos va a onubilar nuevamente el proceso electoral para dejar para no ver lo que está ocurriendo pero eso que ha ocurrido que ocurre todavía hoy que se expresa además en formas delincuenciales que no son simplemente la maldad de unos sujetos sino formas delincuenciales que seguramente no tienen ningún propósito político pero que son la expresión brutal de un orden que no está establecido en términos definitivos que no ha logrado dominar las resistencias que no ha podido ni siquiera integrar o cooptar a todas esas movilizaciones que están en curso esa es la perspectiva es una perspectiva abierta en la cual todos nosotros desde la academia desde la intelectualidad desde la acción política tenemos la responsabilidad ética de contribuir no para abandonarla sino para indicar cuál puede ser o cuáles pueden ser unas estrategias que conduzcan a la condensación solidaria de esos procesos de lucha en curso ustedes han hecho una radiografía muy interesante actual de la situación que estamos viendo del cambio de contexto político que se produjo con la salida de las FARC de la guerra y la posibilidad de que se fortalecieran estas expresiones de lucha de movilización de protesta social que nos han venido acompañando como decía carolina inicialmente desde el año 2019 con el paro nacional de noviembre del 2019 y ahora con el paro nacional que se desató y duró cerca de dos meses a partir de fines del mes de fines del medio abril estamos pues en un proceso de turbulencias políticas muy fuerte con resultados inciertos y en una situación además crítica en lo que tiene que ver con la implementación del acuerdo de paz pero evidentemente las puertas hacia el futuro no están cerradas no se cierran nunca hay nuevas fuerzas emergentes en la sociedad colombiana que en medio de las violencias de los incumplimientos de las clases dirigentes siguen abriendo espacios que alimentan y siguen alimentando la esperanza de una sociedad diferente a esta en la que nos ha tocado vivir Carolina tienes tú la palabra Jaime muchas gracias pues queremos cerrar agradecerle a Victoria y a Víctor por la generosidad en las contribuciones en efecto creo que queda este diálogo abierto que queremos seguir tejiendo en los programas anteriores esto nos visibiliza como Colombia se encuentra entre ese interregno entre la guerra y la paz pero con la firmeza de que el acuerdo final de paz sigue siendo un dispositivo central de la lucha un dispositivo fundamental para generar las reformas mínimas que permitan el despliegue de la conflictividad en unas condiciones democráticas y que caminen hacia un buen vivir como lo dice el acuerdo de paz para todas y todos les agradecemos y esta conducción del programa estuvo a cargo de Jaime Zuluaga profesor de la Universidad Externado director de la revista Foro y de mi parte Carolina Jiménez directora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional muchas gracias gracias